Pienso que el alcohol no hace daño Piensa los dos veces Piensa los dos veces Piensa los dos veces No cometas el error El alcohol a ti te pudo matar Y tu a tu familia la quisiste ignorar Pensaste que el alcohol a ti no te hace daño Por eso mi canción te la estoy dedicando Viste me ignoraste y yo te lo decía En el cielo tú estás ahí que Dios te bendiga Yo sé que mi canción tú la estás escuchando Siento que mi alma a mí me está hablando Siento que su alma me dice en mi mente Cuenta de lo mío a toda la gente que escuche mi canción Y no me vayan a ignorar el alcohol A él lo pudo matar Yo siempre a él en la noche le hablaba A tus amigos a ti siempre te engañan Destruían tu vida sin tener compasón Y a tu madre te le rompe el corazón Tú crees que tu madre me está sufriendo Y que tú te imaginas que se está divirtiendo Pues no Esta vez te equivocaste Y el alma de ella no seguirá hacia adelante Viendo que a sus hijos se pierden el alcohol Y a su madre le pierde el amor Estas son cosas que no puede ignorar Porque a ti también te puede pasar Él vestía bien, limpio, sencillo Y siempre en su cuarto bien recogido Toda su ropa siempre bien organizada Que hasta ropa de él yo siempre usaba Peleaba conmigo casi todos los días La madre de él a todos lados lo seguía En su cuarto gritaba Ya me tienen cansado Ahora mismo me iré a otro lado Pensó que los amigos a él le convenían Y lo hizo peor Destruyó su vida Y eso Que el alcohol no hace daño Piensa los dos veces Piensa los dos veces Piensa los dos veces No cometas el error Continuaba Él ignorando su familia Y su rostro cambiaba Día tras día No podía caminar Por un sitio derecho Si no ha recostado O tirado en el suelo Pasando días Quizás sin bañarse Sin chavo, sin nada Porque alimentarse Tenía en su mente Querer beber Y su cuerpo así Lo podía sostener Durmiendo en el piso Y en todas las aceras Tomiendo las basuras Que la gente le dejan Cambió su casa También su cuarto Por el alcohol Que él se estaba tomando Confundió Un trago Con una diversión Y a su cuerpo No le enseñó el control El control de no beber Cuando ya no podía Porque por esa razón Él perdió la vida ¿Viste? Y el alcohol no hace daño Y porque a la gente Se lo está matando Solamente te pido Que me preste atención Y que le pongas el oído A esta canción Y eso Que el alcohol no hace daño Piénsalo dos veces Piénsalo dos veces Piénsalo dos veces No cometas el error También hay mucha gente Que en los parties Disfrutan Y todas las bebidas A ellos siempre les gustan Se dan unos tragos Y empiezan a tomar Y se creen Vamos, vamos Si no superman Que son de hierro Y no se pueden destruir Y así la vida La gozan feliz Después en verdad Empiezan los problemas Buscan peleas Donde quiera que sea En los parties En tu casa O si no en la autopista Matando a la gente Que se encuentra tranquila Con tantas las vidas Que se están perdiendo Y la gente en verdad No comprende eso Que el alcohol En verdad hace daño Y ya es tiempo De mantenerlo controlado No te pido Que tú dejes de tomar Si no Que te sepa controlar ¿Viste? Y él siempre me decía a mí Que el alcohol No hace daño ¿Cómo estás Rubén? Bien, bizcocho Tremendo Ese fue el tema Nuevo que va a salir ahora al aire Y que lo estuvimos grabando En el estudio Y espero que tenga La misma acogida Que tuvo el tema La escuela, bizcocho No, no la escuela Todavía para ir a la escuela La escuela Mi mamá me dijo a mí Que yo no fuera a la escuela Y yo le dije Mira, mira Mira Me dicen que estás haciendo una gira En los residenciales de Puerto Rico Sí Quiero darle las gracias A residenciales Margarita Por el apoyo que me dieron También quiero darle las gracias A residenciales Luis Lloren Torres Por el apoyo que me dieron ayer Me dicen que estuviste ayer En Lloren Torres Y que fue tremendo De hecho Yo quiero saludar Y felicitar A todos mis hermanos En Lloren Torres Que anoche te trataron muy bien Sí, gracias a ellos Pues me sentí como en casa Gracias Y un cariño para todos Más quiero recordarles Que mañana voy a estar En el residencial Bueno Mañana va El viernes Vas a estar en Jardines de Coupei En Jardines de Coupei El miércoles 30 Residencial Manola Pérez Y el viernes Residencial Nemesio Canales Compartiendo con todos ustedes Mi gente Esto es una gira Del Instituto de Educación Universal Universal Y entonces el día 7 Vas hacia Nueva York Porque va a haber Una gran parada ya De Dile No a las Drogas Y tú vas a estar Es representación De la juventud De aquí de Puerto Rico Fue un honor para mí Representar a Puerto Rico Ahora en este viaje El día 7 Eso merece un aplauso De todos nosotros Representar a la juventud De Puerto Rico En una gran parada En la tercera avenida De la ciudad de Nueva York Dile No a las Drogas No a las Drogas Chévere, chévere Y has tenido un éxito rotundo Con esto de la escuela Los bailarines tuyos Que... Oh, sí Sí Se me quedaron Él es Zenón Zenón Hello Zenón How do you feel? Fine, thank you Ok Y acá se llama Hi, man Hello James Este, ¿dónde ustedes Aprendieron a oírle Esta cosa de él? Solo, viste Practicando mucho Solo ¿Esto cansa? Pregúntale a Cosme Para que tú Que estás allí con oxígeno Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar ahora? Bueno, nos vamos con el tema La escuela La escuela